hay una cosa que se sieda su nombre hay una cosa que se siede con un mineral de imune 10 minerales 10 minerales 10 minerales 10 minerales y el marco me encanta yo no le lo pasa a mi ope 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.